Hola amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal del día hoy tenemos acá un Motorola G50 la cual nos trajeron por bloqueo de cuenta de Google entonces lo que vamos a enseñarles es agitarlo de una forma rápida y fácil y un método 100% efectivo lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestra herramienta de Sanfir más rápido para lanzar el mensajito hacia la pantalla para que nos mande directamente a Google, en este caso tenemos la versión de Android 10 en el Moto G50 y vamos a comenzar, primero gente lo que les recomiendo es que ustedes se conecten a Wi-Fi o a Wi-Fi como ustedes lo pueden llamar para que puedan hacer el proceso, caso contrario no tengan conexión a internet no vamos a poder listo una vez estando acá pues lo que vamos a hacer es muy importante, vamos a conectar nuestro dispositivo en este caso tenemos la entrada C, listo mi gente ya conecte pues la Sanfir lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar desde la descripción del video entonces yo lo tengo acá, me ubico en la pestaña de Android Tools, Bypass FRP y doy Auto Bypass FRP Método 2 en este caso, le damos un clic ahí y ya con eso pues se va a instalar los drivers y nos va a mandar un mensajito hacia la pantalla ojo en todos los dispositivos Motorola no manda el mensaje gente ya que algunos tienen otro procesador en este caso bueno instalen driver 5 me salió ahí, vamos a intentarlo nuevamente a ver si es que nos lance el mensajito o si no tenemos que aplicar otro método gente esperamos ahí listo ahí ya lo tenemos, lo damos en ver si les da error solamente reintenten listo y acá pues vamos a dejar de utilizar Sanfir para ubicarnos en el dispositivo como tú puedes ver acá te manda directamente hacia Google Chrome acá lo que vamos a hacer es aceptamos y continuamos y listo acá en Google vamos a buscar GCMNEO, la página que nos sirve para hacer FRP es una página muy importante, yo siempre les he mencionado y siempre hago mis procesos con esta página listo acá le damos GCMNEO y acá te va a cargar como un menú de dispositivo que vamos a hacer acá gente, lo primero que vamos a hacer es ir acá a configuraciones listo acá vamos a ir a la opción de aplicaciones ahora vamos a ir a la opción de, o perdón primero vamos a ir a accesibilidad vamos a ir donde dice menú de accesibilidad y lo vamos a activar gente, permitir y como tú puedes ver deslizando la parte de arriba indica que nos va a salir lo que es la accesibilidad una vez activada esta opción volvemos hacia atrás yo por ejemplo si lo voy para arriba me va a salir accesibilidad entonces así tiene que quedar de a ti listo nos ubicamos acá en aplicaciones y notificaciones y acá ver las 41 aplicaciones acá lo vamos a mostrar de sistema encima listo y vamos a empezar a buscar las siguientes aplicaciones primero vamos a buscar configuración de Android que está en orden alfabético con CDK a ver vamos a buscar por acá acá lo tenemos, configuración de Android bueno esto lo vamos a dar, forzar de tensión listo, volvemos hacia atrás tenemos en muchos dispositivos aparece dos configuración de Android pero en este caso solamente me apareció ese ese nada más el otro te pide deshabilitar entonces que vamos a hacer acá vamos a buscar Google Play Service o servicios de Google Play como ustedes lo puedan encontrar vamos a buscarlo por acá listo acá lo tenemos, servicios de Google Play y esta aplicación si lo vamos a inhabilitar lo inhabilitamos y listo gente una vez ya estando pues ahí vamos a volver hacia atrás hacia el dispositivo este es un método muy fácil para hacer lo que es cuenta de Google a ver le voy a poner modo silencioso volvemos si ustedes quieren lo dan aquí gente pero no te va a configurar acá vamos a empezar a configurar ya desde un principio este es un método muy rápido y manual para que ustedes lo puedan hacer sin necesidad gente de utilizar ni gastar ni un solo crédito o ni un solo sol esperamos ahí a ver en que pata nos quedamos listo acá le damos en omitir continuar acá en esta parte gente lo que vamos a hacer es deslizar hacia arriba dar configuración de Android para que poder habilitar servicios de Google Play como tú puedes ver ahí me sale lo doy asistente configuración tengo que hacerlo rápido hasta que me salga para habilitar nuevamente lo doy configuración listo lo doy asistente configuración tienes que hacerlo rápido gente para que tú puedas habilitar igual no me salió esta lo voy a seguir intentando asistente y acá te va a pedir habilitar tienes que hacerlo de una forma rápida como te repetí para que tú puedas acceder a habilitar lo que es servicios de Google Play lo voy a seguir intentando gente hasta que me salga a ver lo intento nuevamente configuración damos arriba al asistente seleccionamos el asistente y configuración damos asistente configuración y habilitamos si ustedes no les deja gente en la parte siguiente solamente acá en esta parte nos ubicamos damos asistente configuración y habilitamos listo una vez habilitado pues ya vamos a volver hacia atrás y acá le vamos a dar en omitir listo ya esperamos en este caso ya no nos cogió wifi nada y le damos en aceptar acá omitimos obviamente porque ya es el bug que se realiza para saltar la cuenta acá damos ahora no a ver acá también le damos en ahora no comenzar siguiente siguiente y listo gente una vez ya hecho eso pues acá estamos con el moto g50 vamos a ver el tipo de versión de android que tenemos para salir de dudas si tenemos versión de android 11 listo ahí lo tenemos y eso sería todo el proceso para eliminar la cuenta de google este método recuerden que pueden aplicarlo en cualquier dispositivo android 11 de la marca motorola pero en no todo se utiliza Sanfine gente recuerden eso también pueden acceder mediante método manual sin utilizar la pc eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like no olviden suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal Gracias.